Hola, ¿qué tal? Esto es Jota de Tecno. Bueno, hoy les quería mostrar los que, para mi criterio, son los 10 mejores juegos con 3D Touch. Igual son los 10 mejores juegos que yo encontré que tienen la función 3D Touch, ¿no? Por ahí hay muchos más que son mejores que algunos de los que voy a mostrar, que simplemente yo no sabía que tienen 3D Touch. Estos son los que yo encontré con 3D Touch que me parecen los mejores. En la descripción del video les dejo listado, pero por si ya conocen todos estos juegos, porque algunos no son tan nuevos, algunos la función la adquirieron hace poco, y realmente están, algunos son realmente juegos muy buenos que los descubrí haciendo esta investigación, porque realmente me parecieron maravillosos. Así que vamos a empezar por el Touch Fish. Este juego es muy simple, es un juego, bueno, se lo puede jugar así o en este modo. Es un juego muy simple, es un pescadito que uno va armándose una pecera, va tocando para que el pescadito se vaya moviendo. Si uno toca, ven, y acá es donde se hace el uso de la tecnología 3D Touch, ven que cuando yo toco, como que el agua, como que ondula ahí, como que estoy tocando realmente el agua, ¿no? También el pescado, muy interesante. Uno le puede habilitar para que use la cámara frontal, y no sé si se va a poder ver en la cámara, pero me estoy viendo yo reflejado en los ojos del pescado, por ejemplo. Porque me está viendo con la cámara frontal, realmente muy bueno. Lo puedo acariciar, ahí me da puntos y cosas. Acá le hago que haga diferentes pruebas, piruetas, cosas. Bueno, es un juego como relajante, más que todo, ¿no? Es un juego así arcade, de tiros y cosas, es un juego tranquilo. Pero realmente muy curioso, los gráficos muy lindos. Y bueno, se va armando uno toda una pecera, ¿no? Y todo eso. Después tenemos Blitz Blitz. Bueno, este juego me pareció muy bueno. Es un juego en primera persona, de tiros, y que es en red, se lo va jugando todo en red. Realmente tiene muy buenos gráficos, me han gustado muchísimo. Todo tiene una onda medio caricaturesca, o como dibujitos animados vendría a ser. Realmente, muy buenos gráficos, responde muy rápido el juego. Y bueno, uno básicamente, bueno, no es nada de otro mundo, ¿no? Es como el Counter Strike. Uno va disparando y matando a las otras personas, y el que mayor cantidad de gente mata, gana, básicamente. La partida. Realmente, me ha gustado mucho, como verán. Está realmente muy bueno. Allá hay uno. Realmente me ha gustado mucho este juego. Mucho, mucho. Está realmente muy interesante, muy bueno. Lo que sí, no me pregunten dónde es que está la opción del 3D Touch. ¿Qué es lo que hace el 3D Touch? Porque la verdad que todavía no lo he descubierto. Pero bueno, la descripción del juego dice que tiene 3D Touch. Así que, bueno, ya veré dónde está. Después tenemos Breakneck. Bueno, este juego sí se ve dónde está el 3D Touch. Este juego es gratuito y realmente está muy bueno. Como verán, el 3D Touch, acá cuando giro, que es en los lados, fíjense cómo ese nivel que está ahí va modificándose a medida que cuanto más apriete la pantalla. Cuanto más aprieto, más gira la máquina. Aprieto un poquito y apenas gira. Así que realmente está muy bueno y está muy preciso a la hora de manejarlo, ¿no? Porque va a girar de acuerdo a cuánto presionemos en la pantalla. Así que realmente está muy, muy bueno eso. Bueno, ahí tengo un turbo que ahí lo estoy cargando y ahí lo estoy corriendo. Un turbo. Ahí me pasé. ¡Pum! Me rebente. Realmente está muy bueno. Es así, a juegos todo de carreras, de ir recolectando esas monedas. Pero realmente está... Muy buenos gráficos. Está muy lindo este juego. Después tenemos AG Drive. Que es una joya realmente. Este juego me ha parecido increíble. Este sí es de pago, este juego. Pero realmente crean que vale cada centavo. Los gráficos que tiene, como verán, son impresionantes de este juego, realmente es donde uno casi se olvida de que está jugando en un celular y no en una consola, porque realmente tiene unos gráficos increíbles. Este 3D Touch también lo tenemos en el acelerador. Fíjense que a medida que aprieto, cuanto más apriete, más rápido la nave. Y como verán, los gráficos son muy, muy buenos. Fíjense todos los reflejos que hay en la nave. La ciudad en el fondo, como no es un mapa 2D simplemente, sino que hay edificios que salen, la velocidad a la que se mueve, se desplaza el juego. Realmente está muy bien. La música que tiene, que es original, creada para el juego, está muy buena también. El turbo es automático. Cuando se carga solo se activa. Como verán, está usando el acelerómetro para girar. Aunque se pueden cambiar los controles, por si a uno no le gusta el acelerómetro. Pero realmente, yo creo que este vale realmente lo que sale, porque realmente es un muy, muy buen juego. Tiene otras modalidades de juego, no solo esta de una simple carrera. Y realmente está muy, muy bueno. Obviamente uno compra naves, las mejoras y todo ese tipo. Después tenemos Badland 2. Bueno, este juego no hay mucho que explicar. En su momento yo hice la review del Badland 1. Realmente este es un juegazo que también, de pago, no es gratuito. Pero también, este sí que lo vale todavía más que el otro, el pagarlo, porque realmente es un juegazo. Yo apenas estoy recién en el nivel 2, pero no me hace falta ir más adelante en los niveles para recomendarlo como un juegazo. El 3D Touch, específicamente en el juego, no me acuerdo dónde es que está el 3D Touch. En el juego sí está, por ejemplo, acá, en el menú. Si yo toco, puedo acceder a diferentes opciones para ir online directamente, saltar al último checkpoint. Y así con algunos otros juegos también tengo diferentes opciones de 3D Touch, ¿no? Por eso, pero en el juego, la verdad que no lo sé. En la descripción del video me pueden poner en qué funciones está el 3D Touch en el juego, ¿no? Después tenemos Fallout Shelter, que es para mí, por ahí, uno de los mejores de estos 10 juegos, junto por ahí con el Badland. Es muy interesante cómo en este juego mezcla el 2D con el 3D. El juego es básicamente, hay como una guerra atómica afuera y, bueno, uno tiene que ir armando este mundo subterráneo con gente que va llegando. Ven, ahí tengo uno en la puerta esperando. Y armándose uno acá, una miniciudad, ¿no? Con toda la gente. Y como verán, ven que es en 3D el juego, pero la gente es en 2D. Es muy interesante cómo va mezclando las dos cosas. Yo tengo que ir construyendo habitaciones, ir construyendo diferentes, no sé, recursos para hacer agua, energía, bueno, diferentes cosas. Realmente me ha gustado mucho, mucho este juego. Estoy enganchadísimo. Uno en las habitaciones, por ejemplo, acá, si pone a una pareja, pone un nombre o una mujer, van a tener hijos, por ejemplo. Acá tuvieron un hijo. Uno les puede dar el nombre a ese hijo. Bueno, acá me llegó uno, por ejemplo, una persona. Y acá me puedo ver qué características tiene. De acuerdo a esas características, bueno, los voy asignando a diferentes lugares. El 3D Touch, en este también está en el juego. Si yo toco a una persona y la arrastro, simplemente la arrastro a uno de estos lugares asignándola. Pero también si la toco y dejo apretado el dedo, me queda como flotando ahí. Entonces después toco en otro lugar y ahí vuelvo a apretar fuerte y como que la asigno a ese lugar rápidamente. Después tenemos el juego de Walking Dead, el cual también en la descripción dice que tiene 3D Touch, pero la verdad no sé a dónde. Todavía no lo encontré. Y bueno, básicamente es Walking Dead, ¿no? Hay que ir sobreviviendo a los zombies, armándose acá una ciudad, ¿no? Para los sobrevivientes y ir defendiéndose de las hordas de zombies que se nos van a venir. Acá uno va construyendo diferentes cosas, ¿no? Hay una granja, bueno, voy haciendo diferentes cosas, todo con el estilo de cómic, de Walking Dead. Me pide hacer un taller, que se yo. Pero bueno, básicamente eso es el juego, ir construyéndose de esa ciudad y ir defendiéndose de los zombies. Acá también, la verdad, pongan en la descripción del video si saben dónde están las funciones de 3D Touch en este juego, porque la verdad que no las encontré, no sé exactamente. Pero bueno, está catalogado como un juego 3D Touch. Así que, más allá de que en las opciones acá se aprieto, aparece eso de asaltos. Calculo que no será simplemente eso. Algo en el juego deberá tener, no sé. Después tenemos el de Avenger, el de Capitán América Civil War. El cual tiene todo un estilo así, también como dibujos animados. Acá el 3D Touch, por ahora, en el único lugar que lo encontré, es si uno deja apretado el dedo en un lugar, cuando aprieto el dedo, se acerca la cámara, suelto el dedo, se aleja la cámara. No sé si es simplemente eso o hay más cosas. Y bueno, acá tengo que ir haciendo, bueno, diferentes cosas que me van diciendo. Todavía mucho no lo investigué al juego. No se lo ve mal. Tiene lindos gráficos. Después tenemos el Torque Burnout. Competición de autos. El cual me sorprendieron también los gráficos. Es un juego gratuito. Los gráficos que tiene realmente son muy, muy interesantes. Tengo diferentes modalidades de juego. Entonces, yo acá acelero, voy a hacer así, coleadas. Y uno va compitiendo. Pero realmente los gráficos están muy buenos. Acá también el 3D Touch, no sé en el juego dónde está. La verdad, no lo he visto, no lo han mencionado. Es en el juego cuando lo explican. Ven que cuando voy haciendo todas las coleadas, acá van apareciendo como un puntaje. También las estoy haciendo. Y yo, básicamente eso. Uno obviamente va comprando autos. Los va mejorando. Y toda esa historia, ¿no? Y por último, un viejo conocido, el King of Thief. El juego ya tiene su tiempo. Pero que ahora ha tenido una actualización en la cual soporta también, tiene algunas funciones de 3D Touch. Bueno, y en el King of Thief, el lugar donde yo descubrí que tiene el 3D Touch es, si se van a editar su nivel, cuando tocan en los elementos, y aprietan poquito, van a ver que aparece ahí el daño que hacen esos elementos. Si aprieto despacito, y si aprieto fuerte, ahí aparecen las opciones ya de ese elemento que estoy tocando, para mejorarlo y hacer todo eso. Lo encontré acá en el 3D Touch. No sé si estará en algún otro lugar. Y bueno, ya con esto ya cubriría estos 10 juegos que yo descubrí con 3D Touch, que supuestamente lo tienen. En la descripción del video pueden poner juegos que por ahí, acá no mencioné, y que tienen 3D Touch y que les parece que son realmente buenos o mejores que algunos de estos. Ponganlo, porque la verdad que lo que yo descubrí fueron estos, pero seguramente hay más, que desconozco, inclusive que por ahí tengo juegos, y que ni siquiera sé que tienen 3D Touch. Así que los estoy descubriendo en la marcha. Por ahora yo encontré estos, y que me parecieron dignos por ahí de mostrar, son bastante variados, bastante justos. Así que bueno, espero que les haya servido, y bueno, ya saben, comentar, suscribirse, votar el video positivo, y bueno, nos estamos viendo. Hasta luego.